Hola, hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título o tal vez en la portada del video, hoy vamos a estarnos desmaquillando para ya irnos a la camita, ya a descansar. Y la verdad que tenía muchas ganas de hacer este video, ya que era un video que hace mucho ustedes me lo pedían bastante. Y tal vez no sea tanto una rutina de mi cuidado de noche, porque pues cuando tienes una rutina de cuidado de noche, haces un poquito más los procedimientos, que es limpiarte el rostro a profundidad, utilizar más productos. Pero en esta ocasión, chicas, me voy a estar retirando todo mi maquillaje y voy a estar utilizando mis productos que yo utilizo, que son las cremitas para mi cuidado de rostro de noche, ya para irme a descansar. Cuando yo hago una limpieza, trato de hacer una limpieza profunda como dos veces a la semana. Obvio, todos los días lavo mi rostro, pero no todos los días lo exfolio, porque eso no es bueno para tu piel, pero yo sí lo utilizo dos días, aunque también no lo recomiendan tanto dos días, pero pues cada quien es libre de utilizar los productos que quiera en su rostro, siempre y cuando lo estés cuidando y dándoles los detallitos cuidadosamente, porque la piel se empieza a desgastar. Y hay que tener mucho cuidado con nuestra piel, chicas, porque es una piel muy sensible, que es la primera que se empieza como que a aflojar, a salir las arruguitas. Entonces sí le tenemos que dar un poquito de cariñito y no es como que cada vez que nos acordemos, sino que es un cuidado seguido de día a día. Y bueno, chicas, en esta ocasión vamos a estar retirando todo el maquillaje. Como pueden ver, traigo todo el maquillaje completo de un tutorial que ya le subí a mi canal, para que si todavía no lo han visto, se los dejo en la cajita de información para que vayan a ver ese tutorial de maquillaje. Y voy a estar utilizando los productos que yo más seguido utilizo, que son mis favoritos. Por lo regular hay ocasiones que sí utilizo otros productos, solamente pues para utilizar otras marcas o experimentar con otro tipo de producto, a ver qué tal si me gusta o no me gusta, pero estos son los productos favoritos, los que yo les voy a estar mostrando, y los que casi diarios son los que utilizo. Así que vamos a comenzar con este video, pero antes, chicas, si todavía no se suscriben al canal, las invito a que se suscriban y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no se estén perdiendo ninguno de los próximos videos. Y también si gustas, seguirme por mis redes sociales, te voy a dejar mi lista en la cajita de información para que vayas y me sigas por allá también. Y bueno, vamos a comenzar, chicas. Lo primero que yo hago pues es retirarme mis accesorios, que como pueden ver traigo estos aretitos. Y ya después de ahí voy a retirar mis pestañas cuidadosamente. Ok, voy a retirar mis pestañas cuidadosamente y ya los ojos se empiezan a ver súper diferentes. Hay que tratar de descansar también en nuestros ojitos. Ahora, chicas, yo por lo regular no soy mucho de utilizar las toallitas desmaquillantes. Yo prefiero los productos líquidos que te desbaratan todo... No te desbaratan, te derriten todo el maquillaje. Esos son los productos que a mí me encantan. Pero ya se me terminó. No tengo ya ningún producto de esos. Estuve utilizando muchísimo uno de la marca de Too Faced que la verdad estoy encantada con ese producto y me lo pienso volver a comprar. Pero en esta ocasión voy a utilizar pues unas toallitas desmaquillantes. Tengo estas que son de la marca de Neutrogena. No, no es de la marca Neutrogena. Son las que venden Walmart que son similares a las de Neutrogena. Estas son más baratas. Pero como les digo, yo no soy mucho de utilizar las toallitas. Así que yo por eso compré estas. Pero funcionan muy bien de todos modos. Ahora, para que me derrita todo mi maquillaje lo que es este labial que es líquido mate que dura mucho tiempo. Ocupo un producto más fuerte para que me ayude a retirarlo. Al igual que las ojuelas que traigo en los ojos y el lápiz delineador que son... Este lápiz también es contra el agua. Así que utilizo un producto que me vaya a derretir todo ese maquillaje. Así que yo utilizo este desmaquillante que es de la marca de Bioderma. La verdad me encanta muchísimo. Me tiene súper enamorada esta agüita porque te derrite todo el maquillaje. Te lo quita súper, súper bien. Así que yo le voy a poner un poco en mi toallita desmaquillante. Muy poquito. No necesitas tanta cantidad. Obvio no se va a notar porque pues ya está húmeda también la toallita. Y lo que yo hago, chicas, voy a empezar por la parte de mis ojos. Voy a dejar ahí unos cuantos segunditos la toallita y ya después de ahí voy a empezar a retirarlo. ¿Ok? Voy a empezar a retirarlo de esta manera y vean. ¿Ok? Te lo quita súper, súper bien. La parte baja, como les digo, traigo un lápiz negro que es contra el agua. Entonces eso es un poquito más difícil de retirar. Ya quedó limpio la parte de mi ojo. Y ahorita voy a quitar todo lo que es la parte de alrededor. ¿Ok? Ahora voy a tomar un poquito más de esa agüita. Y lo hago del lado contrario. Ahí lo dejo unos cuantos segunditos. ¡Ay! Se siente tan rico de retirarte todo el maquillaje, chicas. Ok. La parte baja también. Bien. Ahí está. Ya. No tengo nada en los ojos. Ahora voy a empezar a retirarlo de la parte de mi rostro. ¿Saben qué? A mí no me gustan las toallitas, chicas. Ya se los dije ya muchas veces. Pero una de las razones es de que no me gusta a mí tallar mi piel. No sé. Pero nunca me ha gustado tallar. Aparte, la mayoría de las toallitas me han hecho como un poquito de alergia. Es por esa razón que las dejé de utilizar. Como que me irritaban bastante la piel. Y cuando descubrí unos productos para derretir tu maquillaje, la verdad que yo me quedé encantada. De ahí ya no utilizaba yo las toallitas. De hecho, ni siquiera las compraba. Pero el otro día que estaba a punto de que se me iba a acabar mi producto que utilizo, pues decidí comprarme estas toallitas. Solamente como de emergencia. Pero les voy a estar dejando también el producto de Too Faced que les digo. Y ahora, como el labial que les dije está muy, muy pegado a mi piel porque es un labial mate. Entonces voy a tomar un poquito más con la misma toallita. No voy a utilizar otra. Voy a quitarlo. También le puse el producto, chicas, de Bioderma. También tienen de diferentes tonos de tapita para el tipo de piel que tú eres, ¿ok? Siempre los productos que vayas a estar aplicándote tiene que ser adecuado para tu tipo de piel. Ok, mi rostro ya quedó un poquito limpio. Obvio, no queda tan limpio porque pues todavía tenemos residuos de maquillaje. Pero quiero mostrarles la toallita, chicas. Vean qué sucia. O sea, qué maquillaje. O sea, muchísimo maquillaje. Ahora voy a pasar a lavar mi rostro. Yo siempre, siempre, siempre acostumbro limpiarlo con agüita, un jaboncito o cualquier producto que tú utilices para tu cuidado de piel. Yo voy a lavarlo ahorita y ahorita regreso para la aplicación de mis cremas. Ok, chicas. Ya fui a lavarme mi rostro. Ahora sí ya está el disque limpio. El limpiador que yo utilizo en este momento es este que es de la marca de Pixi que la verdad me encanta muchísimo. Te deja la piel súper, súper suavecita y la verdad que lo amo. Este es el segundo bote que ya tengo y la verdad que estoy encantada con este limpiador. Ahora, para que mi rostro quede más limpio voy a estar utilizando unas de estas algodoncitos y voy a estar utilizando un tónico que me encanta que es este de la marca de Pixi también. Ahora, hay muchos productos de Pixi que yo utilizo pero es que la verdad yo amo su línea de skin care. Son productos súper, súper buenos que en mi experiencia la verdad me han encantado todos. Así que pues van a ver ustedes muchos de Pixi que la verdad siempre trato de utilizar otras marcas pero al final siempre termino con Pixi. Así que este tónico chicas me encanta y lo que yo hago pues es aplicarlo aquí en mi algodoncito. Voy a darle unas pasaditas ahora sí en todo mi rostro así en movimientos circulares. Este tónico tiene ácido y lo que te ayuda muchísimo o por lo menos a mí lo que he notado es de que me ayuda bastante con la pigmentación de manchitas que tengo en mi rostro y la verdad que me encanta aparte de que te deja como que un glow súper, súper natural a la piel y por esa razón también me encanta. Nada más que sí yo lo aplico de esta manera súper suavecito no lo tallo tanto en mi piel soy solamente muy muy suave tiene un poquito de ácido como les digo entonces si tienes algunas cortaditas o algo te va a arder un poquito como por ejemplo a mí por aquí tengo como que una cortadita y me empezó a arder por lo mismo del ácido y como pueden ver bueno no salió tanto pero a lo mejor si se alcanza a notar un poquito ahí que todavía salió residuo de maquillaje por esas razones digo que pues cuando te lavas el rostro no queda perfectamente limpio tienes que aplicarte un tónico después para retirar ahora sí todo el exceso completo de maquillaje y ahora sí dejo que se absorba un poquito lo que es el tónico porque queda un poco fresco y ya no más espero unos cuantos segunditos que actúe el tónico y que se seque completamente en mi piel bueno ya una vez que se absorbió todo el tónico ahora sí vamos a pasar con el contorno de ojos y yo utilizo este chicas que la verdad estoy enamorada de este producto y me van a estar diciendo yo que estoy enamorada de todos mis productos pero como les dije desde un principio estos son mis productos favoritos que yo amo me encantan y que por más que intento buscar en otras marcas o otros productos para experimentar siempre regreso con estos así que pues por esa razón yo siempre digo que me encantan y los amo este es de la marca Pure Hills no sé si lo pronuncie muy bien pero es un contorno de ojos es el Centella 80 algo así me encanta bastante chicas súper súper bueno y yo aplico solamente un poquito una pequeña cantidad de esta manera también lo que es la área del párpado móvil y con mi dedo del anillo con ese voy a empezar a difuminar mi me puse más de este lado con esto voy a empezar a difuminar mi cremita de esta manera ok lo que hago es así de afuera hacia adentro suave suavemente la razón que lo hago con este dedo es porque es el dedo que menos fuerza tiene entonces esta área de los ojos chicos es súper delicada no hay que estirarla tanto hay que aplicarla y con mucho mucho cariño hay que ir difuminando los productos en ocasiones también utilizo un producto que es de la marca de Dardinari que es el Caffeine Solution también ese lo utilizo cuando traigo ojeras muy muy marcadas es cuando lo utilizo pero diario casi utilizo este o si no otro producto que también es de Pixi que es especialmente para el contorno de los ojos que es para evitar las líneas también ese es muy bueno y también lo utilizo en varias ocasiones así que ya que se absorba muy bien también esta cremita paso con la siguiente que en este paso chicas yo utilizo aquí ya es un serum pero este en ocasiones utilizo lo que es el retinol el retinol chicas es un producto que tienes que tener mucho cuidado al aplicarlo y también solamente utilizarlo de noche sin mezclarlo con otras cremas porque el retinol si es un poquito más delicado y yo por lo regular casi lo utilizo solamente una a dos veces por semana no lo utilizo tanto porque como les digo si es un poquito de cuidado el retinol pero les quiero mostrar cuál es el que yo utilizo es este de pixi que como les digo es solamente un producto que tienes que utilizar de noche en este caso no lo voy a utilizar porque ya utilicé ayer un retinol de otra marca que no es no puedo decirles que si me gustó ni cuál es la marca porque apenas lo estoy tratando pero no voy a utilizar el retinol pero solamente les quiero dejar saber que si quieren ustedes utilizarlo lo pueden hacer voy a estar utilizando otro serum que este es un ácido hialurónico que es de la marca de D'Ordinari este si me encanta bastante y este lo puedes utilizar tanto de día como de noche así que este es el que voy a estar utilizando y este chicas si ustedes tienen la piel un poquito seca quieren evitar lo que son las líneas y más que nada darle un cuidado extra a tu piel les recomiendo muchísimo el ácido hialurónico entonces este si lo llevo en todo mi rostro en movimientos circulares voy a aplicarlo de esta manera súper súper bueno de hecho ya está por acabármelo porque si lo utilizo muy muy seguido ok ahí ya se empieza a absorber este se empieza a sentir un poco pegajoso pero así es el producto ok así es como se va a sentir y lo dejo ahí unos dos o tres segunditos en lo que se absorbe a mi piel ok ya aquí ya mi ácido hialurónico ya se absorbió completamente ahora sí voy a pasar con mi cremita en este caso voy a estar utilizando mi vitamina C porque ya me hace falta ponerme un poquito de vitamina C y es la que voy a estar utilizando también es de la misma marca de Pixi voy a tomar una pequeña cantidad vean esto no es necesario que ustedes se pongan mucho producto con poquita es más que suficiente y esta me encanta porque huele como a limoncito huele muy muy rico ok y lo voy a aplicar así en todo mi rostro ok ya una vez bien difuminada la cremita ya mi rostro se empieza a ver muchísimo mejor vean que bonito se siente ese brillito así bien bien rico la verdad me encanta me encanta ponerme mis cremitas de noche y dedicarle unos pequeños minutitos a mi cuidado de piel porque la verdad que su piel se los va a agradecer bastante y lo mejor de todo que cuando ustedes se pongan su maquillaje con su piel súper bonita se les va a ver perfecto ahora chicas ya por último ya lo último que yo hago ya cuando me lavo mis dientes pero ahorita lo voy a hacer para que ustedes lo vean utilizo un bálsamo para mis labios para que no se sientan resecos y más ahorita en este clima y el aire y todo entonces los labios se empiezan a resecar un poco utilizo este que es de la marca de Too Faced que me encanta bastante que de hecho es para especialmente para la noche y la verdad me encanta como huele huele riquísimo puro coquito entonces este lo pongo nomás en mis labios de hecho no nomás lo utilizo de noche sino que también en ocasiones lo utilizo de día porque la verdad siento que aporta algo súper bueno a mis labios los deja súper súper hidratados y muy muy bonitos y pues bueno chicas esto fue todo lo que yo hago para mi cuidado de rostro de noche cuando me retiro todo mi maquillaje como yo lo limpio los productos que yo utilizo que me encantan estos son mis favoritos y pues bueno espero que alguna de ustedes les haya servido si les interesó alguno de los productos les voy a estar dejando la lista en orden como los fui aplicando en la cajita de información y también con los links directos por si alguna de ustedes le interesa alguno de estos productos si tienen alguna pregunta o quieren dejarme saber algo no duden en mandarme un mensajito ya sea por instagram facebook o dejarme sus comentarios aquí en la parte de abajo también al igual sus sugerencias para unos próximos videos ya saben que me encanta leerlas y ver que les gusta a ustedes ver y pues bueno mis hermosas muchísimas gracias por acompañarme en este video no se olviden suscribirse dejarme sus deditos arriba compartir este video también y nos vemos para el próximo video bye mua Gracias por ver el video.